¿Qué más chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video del canal de Ready El 13. Mire por ahí un parcerito que es muy conocido en este tema de información de los videojuegos de fútbol, sobre todo de los más grandes que son el FC y el PES o el eFootball hoy en día. Hablo de Gabo Games, que es un argentino el cual admiro, me gusta, estoy suscrito a su canal, me gusta lo que hace, su contenido, pero él sacó un video, el último que sacó hace un día que dice nos están engañando, haciendo referencia al FC-24. Y he hablado de un tema que supuestamente algunos no conocen todavía sobre el FC-24, y ojo, ojo, esto lo hago con mucho respeto, no es con la intención de generar polémica, es mejor como aclarar, porque yo soy de los que ya he hablado, tengo unos videos por ahí, hablando sobre la porquería de nivel que es el nivel leyenda, y ni siquiera he querido probar el Ultimate en este FC-24, porque el nivel leyenda ya es bastante absurdo, bastante irreal, es un nivel que no tiene sentido, no tiene ningún sentido, que no es fútbol para mí, y también he criticado muchas otras cosas sobre el videojuego, entonces aquí no es a defender a FC ni a EA Sport, porque no me pagan, porque no tengo nada con ellos, sino simplemente aclaro un tema, que yo ya vi, que es con respecto a esto que ellos dicen, de que nos están engañando, de que EA Sport supuestamente manipula el juego, tampoco no voy a decir que es que no lo manipula, ¿no? Pero sí que hay una cosa que aquí me parece curioso, y es el tema de que dicen que EA Sport se les escapó un bug, donde dicen que ellos manipulan el nivel de juego cuando estás precisamente en un partido, y para mí me parece que esto no es así, más allá de que vuelva y digo, no sé, de pronto sí lo manipulan, pero esto no es un error visual, es que el juego lo advierte, y cuando lo advierte, primero tengo que hacer la configuración del control y ya les muestro, porque estoy ingresando con otra cuenta nueva, entonces aquí lo voy a hacer en vivo, ah, bueno, ya está, alternativo, perfecto, no en mi cuenta, porque en mi cuenta ya he jugado muchos partidos y ya está configurado el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a jugar por primera vez con un equipo, perdón, vas a jugar por primera vez en la FC24, empatada inicial, el juego te advierte que va a medir tu nivel, y se los voy a mostrar a continuación. Bueno, no sé en qué nivel esté, no me fijé en eso en la configuración, pero sería bueno mirarlo antes de empezar el partido, porque aquí viene, mira, así viene por defecto Amateur, y aquí lo voy a poner para el ejemplo, lo voy a colocar de 3 minutos, entonces esta cuenta no es mía, entonces pues simplemente es para que se den cuenta qué pasa con las cuentas nuevas, para que no saquemos de contexto lo que pasa con estas imágenes de lo que habla Gabo Games en su juego, en su video, en su video. Una vez que tienes los equipos para empezar el partido, le das y pónganle cuidado a lo que dice, solo durante este primer partido la dificultad se ajustará automáticamente para determinar tu nivel de habilidad en el FC, al final del partido te sugeriremos una dificultad adecuada para ti. A partir de que tú le das a aceptar, vas a ir al partido, y dentro del partido, dependiendo de las acciones que vayan pasando, van a aparecer los mensajes de los que habla Gabo Games en el video suyo. Esos mensajitos que te dice, te hemos ajustado el nivel de dificultad, ¿a quién empezamos? ¿en qué empezamos? ¿en clase mundial? Te lo hemos ajustado a profesional. Después, puede que más adelante te vaya a decir, te lo hemos ajustado a semiprofesional, porque va a depender del nivel que tú tengas. Vamos, 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 vamos. Por otro lado, ahí está. Uy, lo tapó el portero, madre mía. Mira, 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 ahí está, ahí está. Esta llegada que yo hice, ahí dice dificultad cambiada a profesional. Y puede ser porque definí de manera mala. ¿Se dieron cuenta? Ahí apareció la dificultad. Vamos a ver, tenemos que nos meta el gol, a ver qué pasa. Si cambia. Gol de Real Madrid. Gol de Real Madrid. ¿Listo? Justo antes de que, justo después de que decía que nos habían cambiado el nivel de dificultad a profesional. En este caso, no apareció más después del gol de Real Madrid, no apareció todavía un cambio de dificultad, pero ya vimos el mensajito del que hablan ahí, del que hacen polémica, y es que no es que nos estén manipulando el juego. Lo que les quiero decir es que, de acuerdo a tu nivel de juego, en el que muestra en tu primer partido, el FC 24 te va adecuando el nivel de dificultad. Al final, te va a dejar un nivel de dificultad que él mismo te lo cambia. Yo empecé en nivel clase mundial, y si en este momento, o mejor dicho, cuando termine el partido, la IA me dice que lo que yo debo jugar es profesional, me lo va a cambiar automáticamente, cuando yo entre a la configuración, va a estar en profesional. Es lo único que va a cambiar. Y eso ya lo había notado, evidentemente, pero pensé que de pronto ya lo conocían antes. Y de pronto los que juegan mucho online, como decía por ahí un comentario que leyó el mismo Gao dentro de su video, de pronto los que juegan mucho online no hayan notado esto, porque esto es más que todo offline. Ahora, cuando cambia el nivel de dificultad, lo que quiero decir es que en este momento no fue que le cambió el nivel de dificultad solo a tu equipo, le cambió el nivel de dificultad a la IA. O sea, en este momento estoy jugando en nivel profesional, y voy a continuar con el ejercicio, a ver qué me recomienda, a ver dónde terminamos. Y vuelvo y repito, con esto no estoy defendiendo a FS24, simplemente estoy aclarando un rumor que para mí es totalmente errado lo que dicen por ahí de que esto es un fallo y que no sé qué cosas. Esto no es ningún fallo. Esto simplemente es la ayuda que te da por si quieren tomarlo así, la ayuda que te puede dar la IA del FS24 al iniciar por primera vez el juego para saber en qué nivel tú podrías jugar, cuál es el recomendado para que tú puedas jugar. Ahí está. Dificultad cambiada semiprofesional. Se los quería demostrar. Estoy jugando lo más pésimo posible y él te va a seguir bajando porque se está dando cuenta que no estás haciendo nada. Se está dando cuenta que no estás haciendo nada en el nivel. Ahí apareció otra vez para que ustedes puedan comprobarlo. No hay ningún error visual. Y para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, ese remate que acaba de hacer la IA, si lo pones en leyenda, primero no había sido un remate. Primero ese jugador te regatea a tres tipos, el solito, y luego te regatea al portero, y luego te hace una finta y te marca gol. Porque el nivel leyenda está rotísimo. Yo no vengo a defender aquí a IA y FC. Se me fue a... Ey, la plata... La plata nunca la compra. Yo no vengo a defender aquí a IA Sport F74, sino simplemente a mostrar que esto es un simple arranque del juego cuando estás nuevo en el mismo, y te da un nivel de dificultad. Yo solo quiero terminar ya el partido. Evidentemente, vuelvo y repito, el nivel de leyenda que había probado siempre y en el que siempre me gustaba jugar. O el ultimate, pues no lo he probado. Si el leyenda está roto, el ultimate no me lo quiero imaginar porque simplemente me da asco el nivel leyenda. Y se disfruta mucho más de ahí para abajo. Para los que estamos acostumbrados a jugar antes con el leyenda, pues el mejor sería el clase mundial con algunos sliders. ¿Listo? Aquí le voy a terminar en empate y nos va a aparecer el siguiente mensaje. Ahí está. Felicitaciones. Con base en tu rendimiento te recomendamos el nivel de dificultad amateur. Al final me recomendaron amateur. Que era algo de lo que hablaba Gabo Games en su video. Que te terminaba bajando de nivel a nivel hasta que te ponían amateur. Pero no te pone en amateur solo tu equipo. Te pone en amateur el nivel de dificultad de la IA. Si encuentras que el nivel sugerido es muy fácil o muy difícil, lo puedes cambiar en cualquier momento en el menú de configuración del juego. Las estadísticas se registran en la dificultad clase mundial. ¿Vale? Ya estoy saliendo más allá de lo que dicen de que cuando vas jugando en notas, atontamientos y vas ganando de pronto tus jugadores se pueden poner más tontos. La IA se puede poner mucho más chetada. Comienzas a ver que no metes gol ni queriendo. Eso pasa. Eso sí pasa. No lo voy a defender porque eso sí pasa. Vean. Vamos a entrar y ahí está. Amateur. Me ha puesto en amateur que fue lo que me recomendó al final. Pero eso solo va a pasar en el primer partido, chicos. No he visto que pase en ningún otro partido. Solo pasa en el primer partido cuando eres nuevo en el juego. Cuando compras el juego e ingresas te da esa opción. Inclusive tú ni siquiera inclusive tú puedes desestimar esa opción. Porque si se dieron cuenta al principio podrías decir sí, acepto que me sugiera el nivel de dificultad o no. No quiero. Gracias. Entonces, ahí está, chicos. Obviamente ustedes después vienen y lo cambian otra vez al nivel que ustedes quieran. Configuran lo que ustedes quieran y todo bien. Vuelvo y digo el juego realmente en clase mundial digamos que yo lo disfruto un poco más. Tampoco es que esté muy pegado al juego últimamente. Pues sí, tengo por ahí mismo dos carreras y el tema. Soy más del offline que del online. Entonces les puedo hablar desde la parte del offline. Si este tema lo notan también en el offline perdón en el online pues ahí sí ya es un problema. Pero quería hacer la aclaración de dónde salen estos mensajes y vuelvo y les digo si les sale a otra persona en otro modo de juego pues ya creo que ahí hay problemas. Pero he jugado bastantes partidos en el offline y nunca vuelve a aparecer ese mensaje después de la primera vez que lo usas. ¿Qué pasaba? Que yo creo que ya lo corrigieron no me volvió a suceder y es que cuando ingresabas al juego en los primeros días podías ver que se te había formateado la configuración y de esto también lo hablaban varios inclusive de Gabo Games en uno de sus videos de que se reseteaba la configuración entonces ibas a ingresar otra vez a pata inicial y tenías que volver a hacer esta prueba. Pero pues era normal porque es que no era normal de que se te reiniciara la configuración porque eso era un bug pero pues ya después de que ingresabas como nuevo otra vez pues era normal que te volviera a aparecer esta prueba y te volvieran a aparecer estos mensajes. Entonces ahí está chicos espero que les haya servido este video nos vemos en una próxima un saludo para Gabo Games si en algún momento ve este video pero era para aclarar simplemente este rumor de que no creo por ese lado de que nos estén engañando por esos mensajes ahora que nos pueden estar engañando que pueden manipular la dificultad puede ser puede ser como puede que no nos vemos en una próxima gracias besitos besitos chao chao yeah chao chao ¡Gracias!